Tenemos 13.000 personas en Rancagua, Javi. Sí, se esperan 12.900 para este día en Rancagua. ¡Nos vamos! Movió Chile. Acá está la roja. Equipo centroamericano. Vidal. Isla. Acá estamos en vivo por Chilevisión. Uy, se equivocó. Erick Holgar. Salido desde el fondo de Meta Rica. Mete cuatro en el fondo. Ojo, Medel le pegó. La rebota del portero. Está Alexis por dentro, Paredes. Sacó González cuando la pelota quemaba en la llegada chilena. Cuatro en el fondo. Dos externos sobre la línea. Cuatro sobre los laterales. Uno es Borges, Cerotto, Metarrita. Pelota filtrada. Era bonito varón para Campbell. Campbell en el área. Campbell le pegó. Ahora saque el arco para Chile. Jugará el experimentado Joeni. Vendrá el silbato del argentino que recopiera a algunos que se están tomando. Campbell, pelota por aire. Ha habido el batrón en alto. Están todos tomados. Pelota al primer palo. Salido de Gary. Sánchez. Arturo. Sigue rojando el pico. Ahí está Gary. Medel. Vamos, Chile. Plota para Esteban. Bonita jugada. Ahí está Junior. Por otro sector. El brazo y Junior. Métase hasta la cocina Junior. Pero se frenó y mete una bicicleta. Enganchó por dentro. Y se equivocó Junior. Salido desde el fondo de González. Llegado a una pared. Junior pulgar. Espera Vidal. Acá está Arturo. El que se suelta es Vegas. Primero viene Alexis. Acá está el hombre del United. Impresante. Bonita pelota. Está para Esteban. Esteban Efraín. Y el centro. Está para Vidal. Salió con toda su humanidad volvarado. Bonita jugado de Chile. Todo esto en 20 minutos de este primer tiempo. El apellido era Maldonado. Bien. Bien, Carlos Maldonado. Mirá. Pelota para Alexis. Acá está Sánchez. 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 Y cuando la pelota quemaba. La sacaron de la Nini. Siempre Sánchez. Bien el primer. Ah, bueno. Le dio torcido Arturo. Llegó hasta la cocina Alexis. Era el primero de la noche. En 21 con 30 de este primer tiempo. Bonita hermosa. Coqueta. Bonito chicha de Chile. Andor Rómulo. Escucha. Es. Mirá. Muy limpio todo. Gary. Vidal. Alexis. Tres históricos. Ahí está Campbell. Intentará levantar el centro. Acá está Campbell. Cuando quiere se encontrará con Rombo. Pelota para afuera. La viene buscando McDonald. Nos salvamos. Porque la tuvo Cruz. Y la sacaron de la línea. Notable rojo. 23 minutos del primer tiempo. Una desatención en el fondo chileno. Mira. Tranquilo Rueda. Volgar. Sánchez. Bonito taco para Arturo. Por izquierda Junior. Por dentro. Ahí está Esteban. A correr. El centro para Maris. Será el primero del serpinterno goleador chileno. Cuando nos acercamos a la primera media hora de fútbol en el teniente. Borges. McDonald. Pero no sé si está adelantado. No sé si está adelantado. Y lo salvamos otra vez. Porque lo tuvo Alan Cruz. No sé si está adelantado el Manchester City. Los costarricenses armaron una jugada. Tocaron muchísimo. Mira. Tocan y tocan. No está perfectamente habilitado. Y yo creo que se siente la presión. Finalmente. Se va a pegar. Sánchez. Perota para Gary. Acá está Medell en el área. Este es Cruz. Presista el ataque chileno en la periferia. Acá está Alexis. Y si piensa Alexis. Tocó para Eric. Pero rebota. Este es Ruiz Borges. Perota para Campbell. Tiene Chuscochita. Costa Rica. Perota para afuera. Acá está Baterrita. Es el digno rival. ¡Ah! Pelota por aire. Tuvo que extremar recursos Johnny Herrera. 32 minutos del primer tiempo ante la escapada huida de Campbell. Estuvo notable. Se lanza para atrás para sacar el valor. Está muy serio, la verdad. Que no le gusta lo que ve. Este rock me parece que hubo falta de uno de los volantes de Cruz. Pero no lo cobra el árbitro. Salida de Isla. Y ojo con Ruiz que tiene buen disparo. Acá está Ruiz. ¡Un rebote! Despertaron los hinchas. Yo dije una veintena, ¿no? Deban haber cerca de 40 hinchas costarricenses. Hace pelota por aire. Y el gol. El bastón. 35 minutos. Se quedaron dormidos. Nos dormimos en el fondo. El cabezazo para la celebración de los hinchas apostado a un costado de las tribunas. En 35 minutos, baldazos de agua fría. Lo gana Costa Rica por 1 a 0. Arocos, Kendall Weston. Llega en un momento que ya se ha dicho. Costa Rica era más que la selección chilena. Ojo con... Rocco. Rocco que no puede seguir. Y pidió el cambio y ya calienta rápidamente Benjamín Pucevic. Aparentemente el lateral izquierdo que es Calvo. Medel. Lorenzo, Reyes, Fernández. Centralizado está Alexis. A correr Isla Paredes por dentro. Isla al centro. Smith reventando porque le respiraba en la nuca a Arturo. Holgar. Vegas. Alexis. Otra vez. Isla. Isla para Arturo. Pulgar. Paredes. La pared de Paredes. Paredes y Arturo. Le va a entrar Vidal. Otra para Alexis Sánchez. Se pegó algo por vino. Fin. Arturo. Reyes. Vidal. Paredes por dentro. Acá está Arturo. Penito para Sánchez. Volve a todos los costarricenses. Penito para Arturo. Arroja. Y va a salir el portero de Guaralos. Pueden encontrar el empate. Ah, ah, ah. Deciamos que hay paternidad de Costa Rica. Tuelos en Chile cuando viene Alexis. Alexis en el área. Y que ganas Mi Jornillo Rellenito Acá está el centro para Alexis Y si lo cura Alexis Le metió de Puntín En 57 minutos De derecha e izquierda Llegó Chile Maripal Reiteremos que se fue lesionado Rocco Qué error de Gary Cuando viene Ruiz Menos mal que la pelota se abrió Demasiado Con el campo Por este otro lado Aguanta bien Gary 58 minutos Campbell, pelota cerrada Primer palo Dios mío El gol costarricense Otra vez Se quedaron Otra vez Tras el tiro de Skinny Waston y otra vez El central 2 a 0 Adelantamiento de Reyes Lorenzo Vegas Espera Sánchez Abierto el Seba Vegas Uno de los pocos Descuelgues Reclamaba la infracción Viene Seba Vegas Tapadón del portero Waston En la salida Un 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 Mira cómo se calienta Ronald González Y además en la cancha Todos los jugadores de Costa Rica Que pidieron Infracción Sí A mí me pareció falta Clara de Vegas Eso fue el instante Para el descuento Chileno Sánchez Pelota por aire ¡Gobierda! Waston Dos goles Malo Arce en el fondo ¡Gobierda! 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 Uy se nos viene Con todo ¡Gobierda! Partido subido Entró hasta la cocina Matarrita No lo puedo creer 63 minutos ¡Qué pesadilla alto! 3 a 0 Estamos perdiendo Se llevó en velocidad Con mucha Pero mucha facilidad El tortomol Matarrita que es un hombre que viene desde atrás Que es precisamente un lateral que marca diferencias Que va a desordenar al conjunto rival Nicolás Castillo sale con el 22 Esteban Paredes Boles en contra tenía 9 chiles Pulgar, un rebote y será tiro de esquina Isla Pulgar Lorenzo Reyes Perota para el Guaso Castillo por dentro El corta O paso Castillo La primera del Nico Tiene el palo de la mano izquierda Atrapa con absoluta seguridad Alvarado Hay 4 en la barrera Sánchez El rebote cabezazo Atravesaño Gol El chileno casi 70 Vegas en la boca del arco Para el descuento chileno a 20 del final Ano está Sebastián Sacal Lorenzo Este es Sánchez Alexi Sánchez Se pegó Vida El rebote El rebote El rebote El costarricense Y ahora Kurner para Chiqui Cici George Cici George Estaba adelantado Apremiado Vida 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 Deja correr la pelota Y se deja Acá es Un toquecito Tal vez lo toca arriba A ver Para cortar cifras Sánchez Le pegó La quiso pintar No le resultó Y tapó Alvarado Que jornada más negra Casi bota el arco Pega un perotazo Alexis Levantará el hombre De la católica Volados Arriba Sacal Mara Hispana Otra para Volados El centro Castillo Darro Del portero Insistencia De Chile Del Nico Y habrá Tiro de esquina El cuarto Para Chile Volados 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 A ver Que hace Alexis 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 Sánchez Gol De Alexis Yo se que es tarde Yo se que quedan Pocos minutos Pero este gol Puede significar Un punto de inflexión En lo que está viviendo Alexis En el Manchester Ojalá vuelva la confianza Las ganas Definió muy bien En casi 90 minutos Había perdido un penal Alexis Sánchez Bonito gol Para estrechar Al menos La cifra Sacan Rancagua Están nervioso González Pelota por aire Garanto Calvo El partido El partido libre Respira 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 Costa Rica Pulgar Este es Cari Es él Y va a quedar Castillo Vidal Arturo Otra para Castillo El partido Una de las figuras Del partido Pocos Continúan En el baile Que nos sueña Vestida Pero la viola Continúan Cuando se va a ganar Tarjeta amarilla Maripanda De la sensación Si Hay cuarta Tarjeta amarilla Para la sensación En el 3 Y era un maripanda Ven Levantará Sánchez Alexis Suntac Con el área Señoras y señores Podobost Partido terminado Costa Rica 3 Chile 2 Sonata 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 Sonata